hola esto es un vídeo para el canal de cocinando con teo vamos a cocinar un coche escucha escucha ahí hostia qué buena qué buena bueno tommy que necesitamos para empezar necesitamos una hoja y un boli vale queremos campeonizar un coche pequeño entonces lo que vamos a hacer es tomar los asientos y como los asientos no se quedan nivelados pues habrá que poner una madera o algo para que se quede nivelado y encima podamos poner un colchón necesitamos maderas cortadas a medida colchón hinchable para poner encima de eso y esto es el coche visto desde arriba con sus medidas y vamos a hacer un cajón en el maletero enorme un poco alto para ganar la altura de los asientos entonces este es el plano lateral vamos a hacer un cajón en el maletero este es el asiento tumbado con un pequeño alza para que quede plano y estas son las patas que van a ir a donde apoyar a los pies las personas de atrás y luego así es cuando vamos a doblar la madera vamos a hacerla que se doble para un lado para que quede estirado y que se doble para atrás para poder hacer una mesa por fuera en el maletero a este fin de lo tenemos también ahí es el día estamos en una contrarreloj son las 4 de la tarde tenemos que tener acabado esta camperización hoy es la noche bueno chicos ya tenemos todo el material después de meter el coche aquí vamos a mirar ya hemos hecho ahí todo el apaño ya hemos ido a lero y merlin y ya tenemos ahí todas las maderas estamos en el de caldo bueno vamos a coger esterillas para aislar las ventanas del coche son como más bien yo creo las 7 y nada ya tenemos absolutamente todo así que nada ya sólo queda montarlo manos a la obra manos a la ópera ya lo tenemos todo tres salas de madera tres para hacer el cajón todas las herramientas necesarias lo más caro de la compra ha sido estas visadas en oro madre mía esto me está haciendo lo más importante el día y otra cosa más importante y comer bueno chicas tenemos todo el visado y ahora vamos a empezar a montar a ver que habemos que habemos cajón como mola cabes dentro y todo es la break de cerveza esta es mi segunda y no iría yo a la primera mi segunda tiene menos que su primera o sea que voy ganando ergo voy ganando pues nada esto ya va cogiendo forma ya estamos atornillando mañana dormimos fuera ya estrenamos esta noche bueno para los que no apostaban por nosotros ya tenemos la peor parte bueno la parte más larga acabado ya hemos acabado el mueble no hemos conseguido a ver si voy a adaptarlo todo esto va en el maletero el maletero se abre así y cuando esté el maletero este va a actuar como pesa así lo vamos a agarrar con los cuantitos luego cuando queramos dormir simplemente lo que tenemos que hacer es coger así estirar esto y estirarlo así y ya dormir igual deberíamos doblarla y ya estaría que puta madre dentro timelapse bueno tico Ya lo hemos metido en todo el coche y exitosamente ha cabido en cero y muy bien. Así que nada, ahora os vamos a mostrar el proceso de una tarde. De una tarde en cero. A ver, sale milenio. Algo que no habíamos medido y que no habíamos tenido cuenta de si se iba a poder abrir. Y bueno, costito, costito, pero se abre. Y de locos para dormir. Ahí va el colchón. Aquí va a ir el colchón de 1-20 en un sitio que no sabe un colchón de 1-20. Mirad, aquí tenemos el tambor. El tambor del maletero. Y os vamos a enseñar como vamos a comer. Vale. Suena. Vale, ahora lo he levantado. Levanta la sola vez. Vale. Y ahora lo vamos a comer. De locos. No hace nada de frío, eh. Madre mía, pues nada, lo hemos conseguido. Vamos a dormir magníficamente en el coche. Hostia, vaya mucho que lo hemos conseguido. Vamos a dormir una magnífica noche. Bueno, después de haber dormido en la furgo. Voy a llamar de nubes también, eh. Así que nada, estamos ya aquí y ahora a escalar y a despertar de un magnífico día. Guau, mirad qué muro. Bueno, así acabamos el día. Bueno, más bien lo empezamos. Vamos. 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 Vamos.